Hola a todos, buenos días, aquí estamos en el taller Cafe Racer Spirit y frente a nosotros un modelo BMW R, este en concreto sería un BMW R80 RT y como ya sabéis las BMW R son de los mejores modelos para customizar, ya sea en estilo Cafe Racer, Brat Style, Scrambler, etc. Son modelos muy buscados por dos motivos principalmente, estética y fiabilidad. Luego el precio ya es otra parte porque sí que son modelos bastante cotizados. Y además de ser modelos muy fiables, lo bueno es que se consigue recambio, todo tipo de recambio hoy en día. Entonces fiabilidad más recambio lo convierten en unas motos perfectas. Y bueno, con 800 centímetros cúbicos hay aceleración, hay potencia, sobra potencia, quiero decir, está suficiente. La que se queda algo justa es el modelo R45 que sería válido para el carnet A2. Si tenéis el carnet A2 recomendamos la R65 pero primera serie, que tiene la potencia tope, se quedan como 47 caballos creo, justo en el límite. Entonces bueno, con esa potencia las motos se defienden bastante, pero la R45 se queda algo floja. Y bueno, ¿qué decir acerca de esta moto? Proveniencia alemana y no digo por la marca, sino digo que la moto en sí vino de Alemania. Luego ya llegó a España y se rematriculó con su segundo propietario. Aquí tenemos el marcador original y este sería el kilometraje real. Es muy bajito y diréis, ¿no ha dado la vuelta al marcador? Bueno, pues opinamos que no, porque como veis la pintura se encuentra en muy muy buen estado y el depósito no ha sido repintado. ¿Cómo se sabe si ha sido repintado o no? Fijaos el logo. Está ya como amarillento. Este logo sería blanquecino, pero con todo lo que le da al sol se va cambiando el color. Entonces está color más crema. Si el logo estuviera recién cambiado ya habría sospechas por lo menos de que el depósito también se ha pintado. Entonces bueno, partimos de una moto perfectamente conservada y original y tenemos ya el proyecto encaminado. El cliente tiene todas sus preferencias y gustos. Ya nos las ha transmitido, las tenemos apuntadas. No hemos tenido una cita con él, hemos cogido todas las notas. Aquí el piloto de freno a instalar, el octímetro, testigos. Veamos, las defensas laterales seguramente se pinten, estas que van aquí, defensas de motor. Colas de escape, tiene una y dos colas de escape. Sin embargo, es posible, bueno, todavía está en duda. No sabemos si dejar las dos colas de escape o poner una sola lateral con motivo de dejar la rueda listosa, toda la rueda al aire. Y a vosotros, ¿qué haríais? Dejar las ruedas, o dejar las ruedas, dejar los escapes, las cuerdas de escape tal cual están, dos en dos. O anular una y que vaya todo al lado derecho. Vamos a seguir grabando. Los carburadores igualmente se ven muy bien. Aquí se ha colado alguna tela araña. Hemos quitado todos los carenados reciente. Y bueno, ya veis, la moto ha quedado desnuda. Sin duda, cambia un montón porque aquí en el frente, como sabéis, los modelos RT tienen un carenado gigantesco. Como las R100RS, las R90S tienen una pequeña cupulita. Estas que son color naranja y grisáceas o negras. Pues bueno, estas son más deportivas y discretas en cuanto a carenado. También hemos retirado el foco. Las dos defensas estarían por ahí. Y el manillar, como veis, queda súper elevado. Ahora, sin el carenado, sin el frontal, como veis, tiene una altura muy considerable y es habitual a la hora de cambiarse poner uno a media altura, por ejemplo, o incluso menos, y que sea de color negro. La gente, a la hora de customizar, prefiere cambiar el cromado por el negro. La verdad que el negro, como en el caso este, de la XS500, que también habrá vídeo. Fijaos, un manillar de la marca TRW y con apenas altura. Una posición, un estilo Brad Style. Y fijaos aquí, toda una mano de largo. Si vamos grabando la moto, como veis, las horquillas están perfectas. No habría que cambiarlas, no tienen ni un punto de óxido. Los neumáticos, en cambio, sí que habría que cambiarlos, ya que se encuentran desgastados. Y aquí tenemos las pinzas de la marca Brembo. Las llantas no son de radio, sino que son de aleación. Pero bueno, son unas llantas justo específicas del modelo, por lo que las convierten en especiales. Y llegamos para la zona trasera, que es de lo que más me gusta de la moto. Fijaos, una moto con cardan, monobrazo y monoamortiguador lateral. Tenemos aquí justo una moto recién vendida, R100R, matrícula Valencia. Vale, pues esta se la hemos vendido a un francés, un señor de París. Y también se queda para proyecto en Café Racer Espíritu. Así que en breve habrá avances. Y lo que quería decir, monobrazo, monoamortiguador. Este modelo sería igual, pero en mil centímetros cúbicos y con radio. Esta moto sería la mejor, mejor, mejor base, sin duda, en nuestra opinión, para customizar. Mil centímetros cúbicos, R100R, radios, monobrazo, monoamortiguador. Lo tiene todo, la verdad. Restaciones y estética. Lo único que tiene un poco feo es el depósito. Que se lo cambiaríamos a uno de estos, por ejemplo. Estos depósitos son los más proporcionados y bonitos, en nuestra opinión, es más. A ver si lo veo desde aquí. La BMW Litchi Bike, la artística, tiene ese mismo depósito. Esta es una BMW R75. Y la tenemos ahí al fondo, a modo decorativo. Así que bueno, analizando la moto, ya veis la llanta, se encuentra perfecta. La llanta trasera, bueno, igualmente la delantera, solo que esta está un poco más sucia. Mira, el bloque motor, sin fugas, en buen estado. Se pintará esta tapa lateral. Tapa de balancines. Y aquí tenemos el juego de llaves originales. Seguro que decís, comparte el presupuesto. Mira, para presupuestos tenemos en nuestro WordPress, el blog Café Racer Spirit. Tenemos un montón de entradas que hablamos de presupuestos. Un presupuesto sencillo, un presupuesto elaborado, homologaciones, mantenimientos. Hablamos de todo relacionado al taller y al mundo del motor. Así que seguro que veis algunas entradas interesantes y podréis aprender mucho. Luego dejaré aquí abajo el link o varios links para esto que estoy hablando, de las entradas que tenemos en Café Racer Spirit World 3. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer cuando haya avances, ir mostrándolos, ir compartiendo con vosotros. Y seguro que os gustan. La verdad que estas motos BMW R es muy difícil que queden feas. Son unas motos comodín, por decirlo de alguna manera. Siempre quedan bien. Venga, un saludo.